Martino se puede estudiar a retazo, no se puede estudiar porque sea una necesidad de un momento que nos impone la vida. Dice Martino que de los americanos no necesitamos su reconocimiento, ni tampoco lo queremos. Yo no sé por qué lo diría. Hay que ver cómo en 1891, cuatro años antes de producirse esa carta, ya declara un concepto de nuestra América tan profundo, tan acabado, un concepto histórico, cultural, que es fundamento de todos los tiempos, de todos los tiempos. Por eso es una declaración que la palabra de Martín, la clave martiana, la expresión martiana, la praxis martiana, está para todos los tiempos, es utilizable para todos los tiempos. Gracias por ver el video.